Comercipar presentó al mercado nuevas líneas crediticias con cobertura de Fogapi para profesionales independientes MIPIMES y PIMES. La campaña se denomina El respaldo que necesitas, que implica la presentación de un producto crediticio con cobertura del Fogapi, con una tasa de interés anual del 9% y un plazo de financiación máximo de 72 veces. Esta herramienta financiera además incorpora 12 meses de gracia. El requisito fundamental para acceder al crédito para el socio es contar con el IVA activo, es decir, debe presentar movimiento en los seis meses previos a la pandemia, de septiembre de 2019 a febrero de 2020.